En cuestiones de bajar de peso, hace tiempo que se sabe que no es cuestión de dietas, pastillas, ni gimnasio. Ni la dieta de que se yo quien, ni la pastilla de que se yo quien, ni el té, ni esto, ni el programa de ejercicio. Lo que resulta en el bajar de peso es trabajar con inteligencia, evaluar cada persona porque somos todos distintos y aplicar un plan constante, una estrategia que no implica una dieta. De nueve uva verde viene a las diez de la mañana, una pechuga a los domingos. Tanta hora de ejercicio, que a qué hora el ejercicio, nada de eso. Es ser constante, eligiendo lo que se tiene a mano y haciendo sacrificios, sobre todo en los días de semana, de lunes a viernes. Y los sábados y domingos, o días especiales, darse su pequeña libertad. No tener una prisión en la cabeza de lo que tengo que hacer, que esto es permitido, que cuántas onzas hay que comerse de tal cosa, que si tal cosa engorda, que si esto no engorda, que si aquello engorda. No. Lo único que usted tiene que saber es que un mate, en una rutina de trabajo, usted no se puede dar un antojo. Pero un fin de semana sí. Y elegí lo que usted tiene a mano, porque una dieta basada en sobrecito, en pote, suplemento, pastilla, no la aguanta nadie, ni económicamente, ni animosamente, porque quién quiere comer así, todo el día. Por eso, el truco en el control del peso está en los detalles del día a día. Y elegí, por supuesto, a un nutriólogo buenoso que lo oriente en cada proceso que usted esté viviendo. Ya usted lo sabe.